El extranjero de Pablo Díaz 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 Los sacaron de Albuquerque para brincar la frontera Juan confió en sus cuatro patas y agarraron carretera El extranjero de Pablo Díaz El extranjero de Pablo Díaz Se asociaron seis personas El extranjero de Pablo Díaz El extranjero de Pablo Díaz El extranjero de Pablo Díaz